Música 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 Somos las Alandrias de Moreno Estamos acá participando del festival Música Música Es una de nuestras buenas experiencias en concurso Música Música Hola somos Euroinfierno Capital Federal Música Una de las oportunidades espectacular para que los chicos tomen confianza. Sí, y conciencia de que participar en un concurso de banda significa vamos a participar en un concurso de banda, no a tocar simplemente. Porque lo más importante es poder tocar y tocar en distintos lugares y tocar mucho, muchísimo. Tienes que jugar la vida, son dos temas que tienen que dejar todo. Y ahí se ve un poco la actitud, el look, cómo tocan, el tono de las canciones, la interpretación, es un poco de todo, pero bueno, que tienen que impactar mucho. Y a rollear, a pasarla bien. Nosotros somos Blas Mora, muchas gracias al Ministerio de Cultura por seleccionarlos y la buena onda. Una de las dos bandas que va a tocar en Ciudad de Ropa, 2 y 3 de diciembre. La banda número 3 se llama Cicles. Vamos a dejar todo en Ciudad de Ropa. Y bueno, la segunda banda. Ya estábamos muy contentos de haber tocado acá y esto es como, no se puede creer, no sé, no tengo palabras. Gracias. 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 Gracias.